Estuvimos en Durazno dos días, una jornada extensa y larga, de 13, 14 horas estuvimos trabajando con los compañeros de Durazno y Flores y la gente del SINAE. ¿Y qué consiste esta capacitación? Bueno, la capacitación consiste en planificar todos los manuales de actuación. ¿Dendado por...? ¿Después fue brindado...? Por presidencia. ¿Presidencia de la Fulia a través de...? A través del Sistema Nacional de Emergencia, donde estamos armando todo lo climático. Sobre lo climático hablamos. Ahí está, justamente. ¿Sobre qué aspectos se trabajó? Y bueno, trabajamos en todo lo que fue vientos, incendios, lluvias, inundaciones, granizo, turbonadas, todo eso se está trabajando para nosotros ir el 17, 18 y 19 a Flores, ahí a cerrar este curso que es muy importante. ¿Qué tipo de información reciben ustedes al respecto? ¿Cómo deben de actuar? ¿Hay algún protocolo que se les da...? Claro, es un protocolo de actuación que nosotros vamos a tener a fin de año armado entre todas las tres regiones, Florida, Durazno y Flores. ¿Y qué va a cambiar lo que ustedes están haciendo hoy y cuándo se implemente ese protocolo? Bueno, los lineamientos los va a dar el SINAI, pero nosotros nos vamos a ayudar entre comité, o sea, Flores va a ayudar a Durazno, Durazno a Florida, Florida a Flores. ¿Nos vamos a complementar? Nos vamos a complementar entre todos. ¿Concurrieron también otros integrantes del centro coordinador? Sí, concurrió, perdón, el Mides, concurrió Salud, o sea, el batallón de ingenieros número 2 de combate a cargo de Gali, también Aquino que vino por jefatura, y bueno, y de acá del centro coordinador los funcionarios que fueron, que fue Pintos y Orlando. ¿Cómo evalúan esta capacitación? Bueno, nosotros esta capacitación la evaluamos muy provechosa. ¿Por qué? Porque teníamos cosas indefinidas y con esta capacitación nosotros pudimos ver otra cosa, que bueno, en definitiva, la vamos a aplicar en este comité. ¿Se habló de lo que será la próxima temporada en cuanto a sequías e incendios? Bueno, ese es un tema que lo vamos a tratar en Flores, que va a ser lo que nosotros vamos a llevar de trabajo, vamos a llevar, como ha sido la región, el departamento, perdón, que más agua ha repartido. Como ustedes sabrán, repartimos 2 millones de litros de agua y recorrimos 30.000 kilómetros junto al Ejército Nacional. Así que bueno, ese es el trabajo nuestro y pronto tendremos los manuales de actuación, los protocolos, y bueno, y ahí nosotros vamos a empezar a actuar. Gracias. 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 Gracias.